porque la gente se empezó a perforar porque esto viene la verdad es que es una excelente pregunta la mayoría de veces que he leído acerca de lo que es el piercing es cuestiones tribales o sea venía como desde las tribus cuestiones ancestrales ponte hay tribus en áfrica que tienen besotes acá en el labio que son enormes son los platos enormes y mientras más grandes muchísimo mejor y van siendo más grandes según la sabiduría que van obteniendo a través de los años aunque las dilataciones de las orejas lo mismo o sea son como muy no son no es metódica la palabra pero es como muy como jerárquico tal vez que si se va cumpliendo como ciertas metas en las vidas de las personas y por eso se van ganando este tipo de marcas los grados cuando haces karate exactamente sólo que estas son marcaciones físicas o sea hay un marcaje físico por ejemplo en temas de modificación corporal es donde se ve más como exactamente ajá o sea cada anillo es una señal como de mayor e inteligencia sabiduría también hay otras personas que tienen mayor abundancia entonces todas estas cosas de modificaciones en general van siendo así que cosas que se llevan diciendo a la sociedad y se van transformando que lo que necesitamos como representarlo de una manera física para que como que se entienda ante los demás de la mina que les sabe o sea me acuerdo no estoy segura esto es así me acuerdo que me dijo una vez una vez y fuera no me citen esto no es verídico pero tampoco es mentira porque creo que sí es verdad pero justamente estaba hablando con un perforador que les llaman también en méxico las ceremonias y de todo y entre esas ceremonias se les califica y hace besotes los besotes son los que se son hoyos que están aquí en el labio en la parte de abajo y es donde casi siempre ven los dientes verdad entonces todo lo que simboliza el labio labio inferior en la boca del labio bucal y rayas es calificaciones obesotes es el don del habla que es una persona que es lo suficientemente sabía para poder representar a través del habla ya sea a una tribu desentender su familia o sea ya entran así como cosas un poquito más no necesariamente una tribu grande puede ser tu familia nuclear